Hola gente, hola que tal familia Chichihuela, aquí estoy con el Andri Nosotros vamos ahora para la playa, mangamos esta pasolita que está aquí Por par de días, pero la vamos a vender de una vez porque es chiquita, ustedes saben Pero tenemos esa plantita que está ahí, la compramos y después la vamos a vender Ahora Andri y yo vamos a ir para las caletas, a quitarle un chín de sal Y ahí nos vamos a llevar el pico bohío, a ver qué pasa por ahí A ver si vale la pena A ver si vale la pena, ¿verdad? Así que mi gente, ahora nos vamos en la Chichiturbo del mal Como dice ahí, la gloria es de Dios, así que nos vamos en ella y vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a bailar yo chico? Vayan para echarse la bola Andes para allá Andes para allá Ahora Andri va a bailar El pica bojillo Vamos a ver que tal le va Dale Ay que miedo Dale La va a dejar caer en el agua Súbela 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 Jala Que criminal La dejó caer en el agua Espérate, espérate Que te la van a soltar Que criminal Vete búscala Andri es un mal volador de chichigua Así que no lo podemos dejar volar nunca la chichigua Loco que mal volador de chichigua tú eres Viste pero yo Se rompió Se rompió Oye tú sabes loco Teníamos que traer un perdón era El caso es que teníamos que traer un perdón Vamos a quitarle ese de ahí arriba El técnico es Moisés Pero tú tienes hilo fino Es que venga Que yo no tengo hilo fino Sí, para tú hacerlo Digo, para tú arreglarlo Y el que tiene Cuando nos metamos Dica que se nos pierda la cámara en el agua No El título del video va a ser Andri es un mal volador de chichigua ¡Diantre! ¿Y cuál es el bullying ahora? ¿Y cuál es el bullying? Va a ser tu bullying Porque la dejaste caer en el agua Oye, ahora Pero no sabes lo que yo hice Para yo no dejarla caer No, que la dejaste tranquila Y no la jalaste ¿Yo no le jalé? No Yo le jalé Pero si yo no hubiese jalado Más rápido se hubiese metido La dejaste caer en el agua La dejó caer en el agua La dejó caer en el agua Y punto Ustedes lo vieron con sus propios ojos Mi gente, no le hagan caso Y yo fui testigo de eso Mi primo es mejor volar por chichigua Y además, demasiado muchacho Tú no viste la verga que cogimos aquí Para volarla Pero vamos a comprar unas cuantas cosas Antes de irnos El André es un mal volador de chichigua Así que Tenemos que darle ¿Por qué? Porque La dejó caer Se mojó y de todo Así que vamos a ver si Si podemos volver a subir al pica bollo Yo creo que eso es un buen guío No podemos estar con André Porque André Aparte de quemar el comedor de chichigua Le gusta comer Es bueno Pero tú no querías comer en la casa Tenemos que ponerle cola, loco Vamos a ver si encuentro algo por aquí Porque no tiene cola Va a tirar como quiera ¿Eh? Va a tirar como quiera ¿Te va a tirar? Uh-huh Claro que sí No va a funcionar lo que está haciendo No, 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 no Ahora le tengo que echarla Comelón Eso es bueno comer Es bueno comer Es bueno No me dio hambre ya Ven, yo la he hecho Pero ¿Quién me ha grabado? Métete el maíz en los bolsillos Pendejo ¿Cómo es que yo la he hecho? Yo la he hecho y grabé Bueno Buenas días No se puede ir No se puede ir ง��ado Por eso Yo la he hecho Que sea No 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 Chasis Casi Están 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 now Están substantially Están Están Esper mim Este es un poco difícil, coño. ¿Eh? Es un poco difícil. ¿Qué difícil? ¿Difícil? ¿No viste cómo a gente fue? No, pero no la dejé caer en el agua. No sé, es lo mismo. No, no. No hice pareja. Hale algo, esos frenillos. Vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Tú oyes lo que él dijo? Yo sé. Vamos a ver si es verdad que no huele. Dale. No te go. ¿Ok? Sí. ¡Curándose! ¿Qué pasa mi crazy? le llega ustedes ven ese muchacho que está mirando para acá ese muchacho dijo que no iba a volar y miren por el milagro de dios está volando lo reto toma la pasada ahora ya no pico bollo por la misma corba tuya allá lo tenemos bien bacano vigente aunque tuvimos que poner otra cola por el don aquí el comelón ahora vigente vamos a disfrutar de la deliciosa aguas saladas pues la venta de la del pueblo bueno mi gente hay que enseñarte eso también es bueno igual que comer jajaja agarra ahí ¡Suscríbete! Un y a mí también A ver tirame cuantas veces, 7 veces para botar la sal Array A ver no la dejes caer No, es muy bajito, mira si tu puedes darla Era un pico bohillo pero le dejó enganchar la cola No la dejó enganchar la cola No la dejó enganchar la cola bueno mi gente ha sido todo por este vídeo la negra que está pues bueno mi gente ha sido todo por este vídeo aquí tenemos al chico chico cuál es su nombre ahí tenemos a eric andry andry el que no se va la chichigua y aquí estamos como este pana que me acaba de quemar la chichigua la vela es la que está ahí arriba ahí saluden ustedes que son suscriptores como ustedes se llaman están comiendo ya ni que pero mi gente y que este hombre me la acaba de quemar así que nos vamos sin chichigua como chichigua bueno mi gente ha sido todo aquí lo dejo con eri así que nos vemos en un próximo vídeo ella no te quiere así que nos vemos en un próximo vídeo